Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo soy Benjamín Walsh y este es un video más para Benjamín Walsh Cliffs. El día de hoy, amigo mío, te tengo un tema bastante interesante. Vamos a realizar nuestra boleta electrónica desde nuestra aplicación móvil, desde la facilidad del móvil, amigo mío. Y para ello, te pido que prestes mucha atención. Este tema es bastante interesante y te va a hacer la vida más fácil. Y vamos con la frase, una guía más, nunca está de más. Y vamos a ello. Nosotros lo que vamos a hacer primero es abrir la aplicación del móvil. Vamos a la SUNAT, que se nos abre la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es irnos a comprobancias de pago electrónico. Se nos abre ahí y vamos a lo que es factura y boleta, que es la segunda opción. Una vez estando ahí, emisión, boleta de venta. Esperamos a que cargue. Esto siempre va a estar ahí, cargando, cargando. Ahí está, nos va a dar ahí todavía acceso autorizado. Vamos a tener que colocar ahí muy bien lo que es nuestro Rook, nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez que nosotros terminemos de poner eso, va a haber un CAPTCHA. CAPTCHA que corrobora que nosotros no somos un robot, que efectivamente somos nosotros ingresando a nuestra cuenta. Se nos sale ahí un mensaje, corroboramos, iniciamos sesión y ya está. Vamos a esperar nuevamente que cargue. Esto es así. La aplicación es un poco lenta, pero ahí vamos. Acá, amigo mío, tenemos que poner datos a quien le estamos haciendo el documento. En este caso pongo sin documento y tendría que poner el nombre. Este es un ejemplo, amigo. Te quiero acá mostrar un ejemplo, voy a hacer una pausa. Acá lo que quiero hacerte ver es cuando una persona no tiene DNI o cuando una persona no te quiere dar el DNI, te dice hazme la boleta solo por el nombre. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una opción en la aplicación que dice sin documento, pero hay un error. Hay un error y lo descubrimos acá en el canal. Y el error es que cuando tú pones sin documento a la primera, ¿ya? Te sigue pidiendo un número de documento y tú quieres poner el nombre. Ahí voy a, vamos a continuar. Ahí tú quieres poner el nombre y no te permite poner el nombre. ¿No? Va a haber un error. Te obliga a querer poner el número de DNI en este caso o cualquier otro documento como un pasaporte puede ser. Si es un extranjero. ¿Ya? Y no, 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 no puedes acceder, no puedes validar porque te está pidiendo el número. A pesar que pusiste sin documento. ¿Cuál es el truco? El truco es que tú te vayas a poner tipo de documento y se va a abrir una nueva opción que dice razón social. ¿No? Entonces, cuando tú pones tipo de documento, se abre esta opción recién se habilita y recién puedes volver a poner sin documento. Ahí yo vuelvo a poner sin documento pero ya se habilito razón social. Entonces, yo puedo poner ahí el nombre de esta persona. En este caso, mi cliente se llama Frank. Pongo su nombre, su apellido. Y recién voy a poder validar. Este es el truco. Tiene un error la aplicación. Me di cuenta de eso y ya te lo estoy resolviendo amigo mío. Guadaluriano, por favor, valora eso y suscríbete. Ahora, nosotros si vamos a validar, vamos a poner nuestra fecha que estamos haciendo. Hay documentos relacionados y también hay ítems. Yo me voy de frente a ítems. Documentos relacionados es, como su nombre lo dice, si hay algún otro documento relacionado con la boleta de venta. Una guía de remisión puede ser, por ejemplo, una nota de venta antes. Pero en este caso no, no tengo esas cosas. Me voy de frente a ítems y en ítems ya pues agrego. Pongo el código. El código de una boleta electrónica, amigo mío, es el 03. Es un dato más que te estamos dando acá en Bella Wall Clips. ¿No? El 03 es el código para boleta de ventas electrónica. Ahora, pongo ahí la descripción que es una batería. Yo estoy vendiéndole ahí una batería para una HP. ¿No? Un servidor. Un vendedor. Y se está haciendo valer de ahí de la facilidad de la aplicación móvil y yo también quiero que tú lo hagas. Y por eso te estoy haciendo. Ahí nos vamos a unidades. En este caso, te da para elegir el tipo de medida que estás vendiendo. Hay kit, hay libras, hoja, litro. En este caso es una unidad. Me voy allá. ¿No? Es un bien. Obviamente. Todo eso voy colocando. La misma aplicación te va a dar en el 30.000 días. ¿No? Es tan difícil. Pongamos ahí el valor. Mucho cuidado con esto. Yo soy de Loreto. Y acá mi departamento está exonerado de algunos impuestos. Tú ten cuidado. Todos deben estar exonerados. En este caso yo sí. Y pongo ahí aceptar. Una vez que acepto, ya todo está correcto. Estoy así dando una cuestión preliminar. Vista preliminar también me dice. Y luego que se abra la vista preliminar, ya voy a poder más abajo emitir la boleta. ¿No? Todo eso también chequea muy bien antes de dar a emitir la boleta. Ten mucho cuidado. Hayas cometido un error. ¿No? Ve eso. Y damos a emitir boleta. Es un poquito lento esto. Aceptamos. Y bien. Ya está haciendo el proceso. Ya se emitió la boleta. La boleta aquí ya está hecha. Nosotros estamos así. Ya dándonos cuenta que la boleta se abre esa ventana. Ya la boleta se hizo. Te lo dice en el mensaje. Y te dice enviar por correo. Y esta opción es bastante fácil. Bastante chévere. Porque tú le puedes enviar la boleta ya al correo de tu cliente. Y tu cliente lo puede corroborar también desde su celular. ¿No? Si está logueado lo corrobora desde su celular. Así con la facilidad. De pronto demora un poco. Porque esta aplicación es un poco lenta. ¿No? Ahí estoy colocando el correo. Pero de que le llega, le llega. Te lo digo yo. Un golboriano está comprobadísimo. No desconfíes. De tu wolf. Ya está. Ya está. Ahí está la boleta. Ya se envía al correo. Y nosotros después ya lo podemos chequear desde el celular. O desde la PC. Desde donde quieras. Y nosotros hemos terminado de emitir la boleta. Esto ya se acabó. Ya finalizó. Puede ser feliz. Amigo mío. Ya sabes emitir boletas electrónicas desde tu móvil. Así de simple. Así de fácil. Gracias a tu amigo Benjamin Wolf. Esto ha sido Benja Wolf Clips. Ya sabes. Suscríbete. Dale click ahí a la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video. Y tú y yo. Nos vemos en un próximo video. Chao.